¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo hacer vieiras a la gallega de una manera fácil y rápida con la que conseguirás un plato muy rico con este delicioso marisco. Las vieiras nos encantan, tanto a la plancha como al horno, como en este caso. Así que vamos a aprender a hacer vieiras a la gallega. Para aprender cómo hacer vieiras a la gallega vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vieiras, usa dos por persona, 100 gramos de taquitos de jamón, 100 gramos de salsa de tomate, una cebolla, pan rallado para espolvorear, un chorrito de vino blanco, sal y aceite. Estos ingredientes son para cocinar 4 vieiras, por lo que si haces más adecua la cantidad a las vieiras que vayas a hacer. La vieira es un marisco de concha muy rico, como las zamburiñas o las volandeiras. Si quieres aprender cómo hacerlas a la plancha te dejamos la receta en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es sacarle el exceso de agua, por lo que con un papel absorbente secamos por ambos lados la carne y secamos también la concha. Mientras secamos las vieiras no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, coméntanos que te parece esta receta y comparte este vídeo con todo el mundo. La vieira, al igual que las zamburiñas, se componen de carne y de coral. Lo blanco es la carne y lo rojo el coral. Cuando tengamos secas todas las vieiras, picamos una cebolla en daditos. Cuando la tengamos picada, echamos aceite en una sartén y añadimos la cebolla. La sofreímos hasta que coja un color dorado. Lo hacemos a fuego medio. Añade también un poquito de sal. Cuando la cebolla coja este color, añadimos los taquitos de jamón y el chorrito de vino y lo dejamos reducir para que coja todo el sabor. Pasado un minuto, bajamos el fuego a una temperatura media-baja y añadimos la salsa de tomate. Si quieres hacer una casera, no te pierdas nuestra receta de salsa de tomate casera. Te la dejamos en la descripción del vídeo. Removemos todo bien y pasados un par de minutos, retiramos del fuego. Ahora vamos a rellenar las vieiras. Echamos unas cucharadas del sofrito hasta que queden bien cubiertas. Que te quede algo así. Las metemos en una bandeja para horno y espolvoreamos un poco de pan rallado por encima de cada una. Las llevamos al horno que tendremos precalentado a 180 grados durante 12 minutos. Ya verás como cogen un color dorado espectacular. Las retiramos del horno y tendremos algo así. Unas deliciosas vieiras a la gallega listas para comer y en su punto de cocción perfecto. Mira que buena pinta tienen. Es una receta perfecta como entrante para una comida especial o como receta de navidad. Esperamos que te queden tan ricas como a nosotros. Hasta la próxima receta.